qué paso peludos bienvenidos a un nuevo vídeo de divat gamer 90% pasión 9% talento 1% barba este es el evento de la semana del 29 de abril al 5 de mayo de 2021 en gta online los que estuvieron en el directo de anoche de gta online en playstation 4 recordarán que tenía problemas para abrir el juego normalmente yo tomo el material con el que voy a grabar estos vídeos de la xbox no de playstation no de pc y antes de comenzar a grabar como todos los jueves inicié el juego en la xbox pero desafortunadamente el problema fue el mismo luego lo intenté en pc y el problema sigue siendo el mismo ya contacté a mi proveedor de internet local y resulta que puede ser un problema en la ip no sé dicen que se va a demorar como entre 24 y 72 horas en resolver así que por ahora pues vamos a trabajar con lo que tenemos de pronto se va a ver un poquito rara pero quería que supieran que es por eso no he cambiado el formato ni nada por el estilo para iniciar el vehículo de la ruleta es el revolter lo pueden comprar por un millón 610 mil dólares en la tienda de legendary motorsports pero el precio de venta de todos los autos que ganen en el casino es de 0 dólares si aún no saben cómo conseguirlo les dejo el vídeo por acá y el link abajo en la descripción en cuanto a los descuentos tenemos 40% descuento en el paragon r 40% descuento en el apc 40% descuento en el half track 40% descuento en el ardent y 50% descuento en el bunker y sus renovaciones además tenemos 40% descuento en las armas láser los eventos de esta semana incluyen doble dinero y rp en ventas del bunker esta es una buena oportunidad para recordarles que hace un tiempo hice una guía para sacar el máximo provecho al bunker por acá les dejo el vídeo y abajo en la descripción también lo pueden encontrar además tenemos triple dinero y rp en todas las actividades de arena world y doble dinero y rp en el modo adversario del bunker diamond y base de misiles antes de terminar quiero enviar un saludito a dylan y nahuel muchas gracias por apoyar mi canal si también quieren un saludito pídanlo abajo en la casillita de los comentarios y eso es todo por el vídeo de hoy corto y sencillo si les gustó recuerden apoyarme con un like y si aún no lo han hecho suscríbanse y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando cargue nuevo contenido y haga directos también me pueden ayudar a agrandar la comunidad compartiendo el canal con todos los que puedan muchas gracias a todos los miembros del canal me ayudan muchísimo a poder continuar trayéndoles contenido de calidad si quieres convertirte en miembro del canal puedes hacerlo presionando el botón unirse abajo junto al botón de suscripción para esta noche teníamos planeado un evento de expo y caravana en xbox y para mañana de playstation 4 pero si el problema del internet no se soluciona pues creo que no voy a poder hacerlos así que les recomiendo estar súper pendientes al canal a discord y a mis redes sociales para enterarse si vamos a hacer el directo de ese juego o de esa expo o de ese evento o si vamos a hacer directo pues de algún otro juego no no sé si nos vemos y que tengan un día de pelos no Gracias por ver el video.